La gran figura del partido fue el arquero César Taborda y lo tenemos del otro lado. ¿Cómo estás César? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, muy bien ustedes. Muy bien, felicitaciones antes que nada por el ascenso. Y bueno, ya hace dos días de la consagración y ya caen. ¿Ya son conscientes de lo que lograron o todavía de a poco? Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Estoy con un poco de todo. Les pido disculpas porque la garganta está muy mal de los festejos. Mirá, todavía seguimos con un poco excitados, no solo por el partido, sino por los festejos que acá se van a dar durante toda la semana. Nos recibieron un montón de personas en la provincia, así que todavía estamos en el proceso de bajar las pulsaciones. Así que yo creo que la otra semana recién no vamos a disfrutar todavía más. ¿Son conscientes que gracias a ustedes, ahora a una nueva generación de los hinchas de Central Córdoba, van a poder apreciar lo que es ver a su equipo en primera? Sí. Hay muchas cosas que te digo que con el tiempo, cuando empiecen a suceder, nos vamos a dar cuenta recién de lo que hemos logrado. Como por ejemplo una de las cosas de las que me estás diciendo vos. Sabemos, sabíamos que es el primer equipo de toda la provincia que juega en primera división. Lo han hecho en los torneos viejos, nacionales, no sé, pero con el formato, con este formato que hace varias décadas que está, digamos, nunca había logrado en la provincia tener un club. Recordemos que estamos hablando con César Taborda, el arquero de Central Córdoba, quien fue la gran figura del partido que ascendieron. ¿Cómo te sentiste en el arco, César? Porque sin duda fuiste una de las grandes figuras, tapaste muchos remates decisivos, después, bueno, ni hablar en los penales. ¿Cómo fueron esas sensaciones a lo largo del partido? Bueno, siempre, yo ya tengo 35 años para un arquero de una buena edad. Sí. Siempre trato de mantenerme calmo, que por ahí no me gane la ansiedad, que no me gane por ahí los nervios, porque primero si me gana la ansiedad, te lleva a los nervios, perdón, y los nervios a un poco de miedo te puede llegar a llevar. Y, bueno, trato de manejar siempre eso, porque obviamente el cuerpo responde distinto, es distinto cuando está nervioso, cuando está ansioso el cuerpo reacciona distinto, los gestos, los movimientos son distintos, así que siempre me preparé, me vengo preparándose mucho psicológicamente. Y, bueno, esta semana me preparé para estar, sobre todo las cosas, calmo y que no me gane la ansiedad por nada, digamos, por ningún resultado que se hubiese dado, digamos, ni negativo ni positivo. Así que, bueno, calmado. Fue calmado durante el partido, después de cuando terminó el partido, obviamente. Mucha euforia. Hola, César, ¿cómo te va? Te habla Lautaro, felicitaciones. Lautaro, muchas gracias. Hablando de la preparación, primero empataron uno a uno, de locales, ¿cómo fue esa preparación que tanto nombrás, tanto tuya como el equipo, para afrontar este ascenso? Mirá, acá el Zapo trabaja mucho, le llama Dinámica del Grupo, lo llama él, le dio ese nombre, donde son reuniones, donde compartimos ideas, miramos un video, comentamos, leemos algo, y hay diálogo entre el cuerpo técnico y los jugadores. Se habla no solo de fútbol, se habla de todo. Y eso te ayuda, digamos, después te lo volcás al fútbol, cosas de la vida, después lo volcás al fútbol y por ahí lo puedes mejorar. Eso después individualmente, obviamente, uno se llena de confianza, trabajamos con coaching acá también, y el coaching siempre te recomienda los diálogos internos, que sean positivos todo el tiempo, de darte cuenta de lo que pensás, prestarle atención a tus pensamientos, nos dice el coaching, porque muchas veces la cabeza se te va y sin querer te vas a lugares o situaciones no favorables, y eso después te puede perjudicar, te llena de inseguridad. Bueno, durante toda la semana le estuvimos prestando atención a nuestros pensamientos, yo creo que es la preparación mental que tuvimos esta semana. ¿Qué tal César Antonella? Te saluda, felicitaciones por este ascenso. Te quería preguntar, su técnico habló de todas las cosas que tuvieron que dejar de lado con la familia para tratar de llegar a lo que fue este ascenso. En tu caso, ¿cómo lo festejaste con la familia? Sí, bueno, después, muchas gracias por las felicitaciones. Los pude, en todos los lugares que los pude nombrar, en todas las notas que me hicieron, los nombré, les agradecí a mi viejo, a mi novia, y a mis dos mejores amigos, aunque siempre son los que están. Bueno, nosotros estamos, yo soy de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, mi familia está allá, estoy con mi novia acá, que es tucumana, pero toda mi otra familia está allá en Santa Fe, es lejos. Dejamos, está 10 horas de acá, de Santiago del Este, pero obviamente lo veo muy poco, lo veo cada seis meses, cada cinco meses en los recesos, porque no me dan los tiempos para viajar, porque siempre tenemos uno o dos días libre, y no me alcanzan los días para viajar y volver, ir y volver. Así que dejamos eso. Yo, en particular, dejé de ver por mucho tiempo a mis viejos. César, ¿cuándo fueron conscientes de, o cuándo pensaron, cuándo se pusieron el chip en la cabeza, de que podían lograr la hazaña? Porque se habían clasificado con lo justo, y con el correr del partido, de los partidos central de Córdoba, fue de menor a mayor. ¿Cuándo les hizo el click y decir, podemos? Con seguridad es difícil. Nunca, es confiar, que sería decir, bueno, ahora después de esto vamos a ascender. Digamos, si pensás así, es porque una cosa es tener confianza, que es lo que te hablé antes, pero otra cosa es confiar. Y por ahí no, no iba a perjudicar. Pero sí, te puedo decir que nos dio un envío anímico, muy grande la Copa Argentina, que jugamos el año pasado. Nosotros, antes que empiece el torneo, antes que empiece, ¿no? El año pasado, jugamos contra Vélez. Con Vélez fuimos superior en los 90 minutos, después fuimos a los penales. Y le ganamos. Después fuimos con Tigre, le ganamos dos a cero en la cancha, fuimos muy superiores. Contra Gimnasia de la Plata, tres equipos de primera, te estoy nombrando, contra Gimnasia de la Plata, que fue el que llegó a la final. Nosotros fuimos muy, muy superiores, perdimos por penales, pero esto no, no he dicho por mí, que por ahí no soy objetivo, porque estoy de este lado, ¿no? Sino he dicho por el mismo Pedro Trullio, en ese momento técnico de Gimnasia. Sí. Que sentarlo había, lo había anulado a Gimnasia, y que habíamos sido mucho mejor en nosotros. Siendo ellos el equipo que después jugaron a la final de la Copa Argentina. Yo creo que esos tres partidos no inflaron, no dieron un envío anímico para después lograr otras cosas. César, y ahora que lograron el ascenso, vos en lo personal, ¿ya tenés la idea de continuar en el equipo? ¿O todavía no se está pensando en eso y todavía siguen los festejos? Sí, bueno, mi idea sí es continuar, obviamente. Estoy acá desde el Federal A, aceptamos venir con Alexis Ferrero, aceptamos venir junto a Diego, porque estábamos juntos en San Martín de Tucumán, junto con Diego Bucci, aceptamos venir acá a Santiago del Estero, en el Federal A. Después tuvimos el Nacional B, imagínate si no vamos a querer estar en la Superliga con este club, imagínate. Me imagino. Pero bueno, eso ya no depende solamente de nosotros. Teníamos ese objetivo gigante que era el ascenso, así que no queríamos desviarnos de ese poco, y así que no, ningún jugador charló ni con el cuerpo técnico sobre la continuidad, ni con los dirigentes, ni con nada. Esta semana va a ser una mezcla de festejo y de sentarse a ver si, a charlar para ver si seguimos, si los deseos de los dirigentes y del cuerpo técnico sea el de seguir también. Perfecto, César. Y la última, así ya nos vamos despidiendo. Recién nombraste a Alexis Ferrero. ¿Cómo es la relación con el capitán, con un experimentado jugador? Y bueno, y también con el técnico, ¿no? Con el gordo. Imagínate, si le estoy diciendo que le digo gordo a Ferrero, imagínate la relación que tenemos. Somos familia, ya. estamos todo el tiempo juntos con la familia, con mi novia y él con su familia. Tres veces por semana nos juntamos a comer, en la casa de él, en la casa de mi casa. Así que bueno, ya te da una pauta de lo que somos, más que amigos somos familia. Hace tres años que venimos jugando juntos, hace tres años y medio. Y en esos tres años y medio conseguimos juntos tres ascensos, gracias a Dios. Se formó una linda familia en lo que es el equipo. Sí, ya. Él se va a retirar antes que yo, pero cuando yo me retire, él va a formar un lindo cuerpo técnico, ya está todo charlado y hablado. A mí me faltan más de cinco años, él ya tiene 40, va a seguir, porque está muy vigente, lo demostró, todo este torneo está muy vigente, así que puede seguir hasta cuando él quiera, pero seguramente se va a retirar. Disculpame que tengo la voz. No, no, no hay problema. Arruinada. Seguramente se va a retirar antes que yo. César, antes de despedirte, quiero que vuelvas a escuchar la tajada tuya, una de las decisivas del partido de ayer y quiero que me cuentes lo que se te pasa ahora por tu cabeza. Escuchá. A ver. El tercero. Se calla la gente, es peor. Es peor, ¿vos sabés? Sí, sí, claro. Valéis. Contaborda, leeeeh. ¡Tamontaborda! 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 Es peor. Sí. El silencio es peor. ¿Lo escuchaste, César? Sí. No pude ver, no pude ver los resúmenes, pero me dijeron, me contaron, me dijeron, ¿escuchaste el relato del periodista de Teichel los que no? Me dicen, el penal, le digo, no, dice, estuvo más lindo el relato de una atajada que tuviste en el segundo tiempo a Orsini, el relato. O sea, no lo pude ver yo todavía, te digo, no lo pude ver, ni escuchar ni nada, pero me decían que era más lindo incluso el otro que el del penal. Sí, sí. Así que después lo voy a ver, pero no, sí, hermoso, esto sí es un recuerdo, esto es un recuerdo, esto lo voy a guardar. Tal cual. El audio S lo voy a guardar, obviamente. Va en una repisa con todos los recuerdos de todo el campeonato. En una memoria va, en un pendrive. Bueno, César, agradecemos por tu tiempo, suponemos que tu teléfono debe estallar, todos quieren hablar con vos, así que agradecemos por el tiempo que compartiste acá en nuestro programa. Un placer haber charlado con ustedes, le mando un abrazo grande. Un abrazo grande y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, hasta luego.